Esta mujer dice que está lista para lo que venga, dice, pero retadora y llena de entusiasmo y de la ilusión porque va a representar al indigenismo el 18. Esta mujer aspirante indígena a la presidencia de México, María de Jesús Patricio, dice que ella se enfrentará a lo que venga. Durante los meses en que recorrerá el país para escuchar a los pueblos originarios en busca de crear un proyecto anticapitalista, le dicen Marichuy familiarmente, quién sabe si ese sea más tarde su nombre de batalla, que es más accesible a no olvidarse, a la memoria y a remarcar cuando aparezcan las frases y las ideas concretas. Es muy usual entre las María de Jesús. Pues, si tiene 54 años, buscará en una caravana oír a todo el país, es apoyada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Con voz pausada y firme asegura que están preparados para lo que pueda venir. ¿Qué respuesta encontrará? Es una incógnita, aunque mucha gente dice que es contra el izquierdismo de este país, porque le va a restar votos. Bueno, ya lo hizo el subcomandante Marcos al recomendar no votar por el observador en el 2006. Pues, quién sabe, quizá aquí permita cuantificar el arrastre real que pueden tener estos grupos indigenistas militantes. Pero, pues, yo no calculo que sea mucho. Creo que hay un frente que reúne a todas estas comunidades indígenas, ¿no?, en el país. Y forman un buen núcleo de población. Además, con una diferencia importante entre los grupos de las comunidades indígenas, sigue existiendo el factor de la solidaridad social que se ha perdido en las clases pobres no indígenas mexicanas y peor en las clases medias. Ellos sí siguen teniendo una organización social importante que se manifiesta especialmente en las festividades donde hay mayordomos y todos tienen que contribuir en instituciones como el Tequio, que es un servicio social obligatorio que realizan. Entonces, esto va a ser muy interesante ver cómo reaccionan estos grupos que aún tienen la solidaridad que el pueblo mexicano ha perdido. El problema es que tienen mucha rivalidad entre ellos. Aún mismo en Chiapas los celsales, los tzotziles, pertenecen a partidos distintos, orientaciones distintas y cada vez que pueden se enfrentan violentamente. Y luego el que sea mujer. Entre las indígenas eso pesa mucho. Bueno, eso sí. Por ejemplo, en Oaxaca no contaría. Y en Chiapas con un gran arrastro. Por la discriminación que sufre la mujer en las comunidades. Usos y costumbres que están impedidas de tener cualquier puesto. Se vio por ahí un caso, creo que no sé si fue en Chiapas o en Oaxaca, una mujer que tenía un cargo, no la dejaron ejercer. Dijeron, ah, no, pues como una vieja nos va a venir a mandar. Y le hicieron imposible el que ejerciera el cargo. Pueden, ya pues, saber ahora. Pues estamos viviendo otros tiempos. Sí, hay cambios. Vamos a ver hasta dónde podrá llegar y con qué fuerza. Mientras tanto, la arquidiócesis de México lamenta que mientras el país se desangra entre corrupción y pobreza... Buenos días, Radio Centro. Y la violencia hace metástasis desde las altas esferas de la burocracia. Se prosumen los mejores indicios narco... No, macroeconómicos, perdón. Macroeconómicos. Andaba metiendo la pata redondamente. Y se consumen fuerzas y recursos en campañas políticas y el sostenimiento de partidos. Al tiempo que en diversas regiones se vive la miseria que es campo fértil para la delincuencia. Esta situación pone en grave peligro nuestra viabilidad en el futuro. Desde la fe. Pues sí. Y hacía referencia al hecho de que el obispo de Chilapa tuvo que enfrentarse o conferenciar con los altos jerarcas del crimen organizado para obtener una especie de tregua. Pareciera que en la iglesia hay grupos de derecha y grupos de izquierda que se van turnando como un péndulo en el poder. Porque esta idea de volver la cara hacia los pobres es muy de Francisco, que además se cambia el nombre. Precisamente yo pensé que era por San Francisco Javier y resulta que es precisamente por Francisco de Asís para ver hacia los pobres. Es una nueva óptica muy distinta, por ejemplo, a la que tuvo Juan Pablo II en su época, que era un poquito menos, llamémosle de izquierda que ahora Francisco. No un poco menos, un mucho menos. O sea, hay también el famoso péndulo político, entonces se da también en las instituciones políticas eclesiásticas, el bamboleo entre la izquierda y la derecha, según vaya habiendo la necesidad política del mundo. Pero están equivocados. En este país lo que más hay es oportunidad. Alguien explicaba, en ningún país del mundo se da que seas bolero y que tus hijos terminen teniendo propiedades millonarias en Estados Unidos. Ah, pues, ¿Cedillo? ¿A quién? Ah, no, perdón. Siendo bolero un hombre que se haya significado por el alto puesto que ocupó, Cedillo, ¿no se acuerda que presumía? Sí, incluso. Que su niño es bolero. Se puso a bolear a alguien estando en campaña, oye, presidente. Bueno, para demostrar que sí sabía. Sí.